Hola, Herbert Proxcar nuevamente les saluda. Queremos invitarlos a explorar el maravilloso mundo de los lotes campestres urbanizados. Acompáñame. El día de hoy tengo el gusto de presentarles Tierra Linda, condominio campestre. Consta de 115 lotes que van desde los 500 metros cuadrados hasta los 1700 metros cuadrados. Además, nuestro proyecto cuenta con excelentes amenidades que garantizarán maravillosos momentos al lado de las personas que más amas. De parte de este gran proyecto llamado Tierra Linda. Si deseas mayor información, déjanos tus datos en el formulario de registro o contáctanos al 308-94-4689.